Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Aquí estamos nuevamente con ustedes, saludándolos desde la Ciudad de México. Los saludo, soy Doris, y el día de hoy estamos a 26 de junio de 2023. Estamos también aquí con el profesor Francisco Mendoza, que muchos de ustedes ya lo conocen, es quien nos habla de nuestro México, nuestro México querido. Y pues el día de hoy continuamos con la serie de los Tlatuanis de México, Tenochtitlán. El día de hoy el profesor nos hablará de Moctezuma Sokoyotzin. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos, amigos de Urus Radio, muy, muy buenas noches tengan ustedes. Ya con menos calor, licenciada. Ya empezó a llover aquí en la Ciudad de México, en el Valle Central, y ya nos empezó a bajar el calor un poco. Sí, un poquito, profesor. Qué bueno, porque sabemos que a usted le afecta bastante. Y pues el día de hoy ya, ya, como que bajó, bajó un poquito, lo cual agradecemos. Y pues el día de hoy también estamos agradeciendo aquí a nuestros amigos que están en el chat, como siempre. A Gerardo Solano, que es el primerito en llegar. A Diego Arriaga, a Edson Alberto, a Cristófero Olaf, a Armanda Atko, a Carolina Hernández, Blanca Tinoco, Omar Eliacosta, Francisco Castrejón, Iván Nava, Francisco Sánchez Hernández, Profesor Arnoldo López, Ivette Guerrero, Jacobo Cano. Sí, profesor. Este, bueno, nos dice nuestro amigo Omar Eliacosta Ángeles. Dice, con la novedad de que Cotija ya es pueblo mágico, profesor Francisco, sí. Hoy recibí la noticia, afortunadamente, de que mi pueblo Cotija ya es un pueblo mágico del estado de Michoacán. Gracias y felicidades a todos los paisanos. Felicidades, felicidades. Y también estábamos en, ¿en qué, en qué? Bueno, saludando a todos nuestros amigos que están aquí en el chat. Muchas, muchas gracias por acompañarnos lunes tras lunes. Y el profesor, pues, nos hablará de Moctezuma, profesor. Moctezuma. Moctezuma. Este, amigos, pues, con el gusto, con el gusto de estar con ustedes nuevamente. La semana pasada transmitimos desde Jico. Desde Jico, licenciada. Y tuvimos ahí un problema, un problema de que se nos fue la señal, una disculpa para todos nuestros amigos. Se nos fue de pronto la señal. Ya fue algo que no estaba en nuestras manos, ni de las personas que amablemente, pues, nos estuvieron, sí, que nos hospedaron allá, que nos invitaron, que estuvimos con ellos, licenciada, si usted quiere mencionar. Sí, pues, al señor Silva, también al profesor Ángel Miguel, también a la maestra Elvia Aranza, y bueno, a todos los maestros que amablemente nos acompañaron y que fueron también unos magníficos anfitriones. Sí, bellísima, bellísima la región de Jalapa, Jico, Coatepec, bellísimos lugares y la verdad, excelentes anfitriones, de veras, muchas, muchas gracias. Y tampoco estuvo en manos de ellos, pues, que se fuera la señal, estábamos un tanto, este, aislados, se puede decir, no estábamos en la mera Jalapa, sino fuera. Y bueno, fue la situación de la semana pasada, que hubo un corte, etcétera, pero bueno, ya estamos en la cabina, en nuestra cabina de unos radios, este, licenciada. Sí, que también se ha llegado a dar aquí, profesor. Sí, esto sucede. Recuerden, amigos, que la transmisión es totalmente en vivo, no está grabado, no está editado, es totalmente en vivo, y bueno, pues, suele pasar ese tipo de cosas. Yo jugué un poquito en ese momento, porque dije, no vuelvo a invocar a Wissot, hablando de la Wissot, el mitológico. Sí. Pero bueno, ya estamos aquí, y pues, usted me dice, licenciada. Sí, profesor, y nada más comentar que cuando se cortó, se cortó el programa, usted estaba hablando de que se amplían las fronteras en el tiempo de Wissot, y cuando él inaugura el Templo Mayor, invita a todos, esto quiere decir tanto amigos y enemigos, y nos, y ahí se quedó, y nada más se quedó, y envía, así que si nos puede, este, terminar de contar esa parte. Claro que sí, licenciada y amigos, este, sí, es la última etapa, digamos, de reconstrucción grande del Templo Mayor, Montezuma también va a tener una etapa de reconstrucción, pero no la va a culminar, debido, bueno, ahorita vamos a platicar, no la va a culminar, entonces no hay inauguración, ni nada, ni festejo. El último festejo, bueno, pues lo hace directamente a Wissot, y él envía emisarios, amigos, esto es un poco difícil de comprender, meternos en la cabeza de nuestros antepasados, a veces es difícil, sí, porque él invitó inclusive a sus enemigos, invita a sus enemigos, invita a los wejotzincas, invita a los cholultecas, invita a los purépechas, sí, al, al, al festejo de, 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 de la inauguración del Templo Mayor, de la última etapa, pues, que él le tocó del Templo Mayor, Y varios de ellos, no van los gobernantes, pero envían algunos emisarios. Los purépecha no, ellos no enviaron emisarios previendo cualquier situación. Una traición, vamos a decirlo como es. Una traición, no enviaron emisarios. Pero vean cómo, aunque somos enemigos en la guerra, hay una relación entre nosotros. Hay una relación y te respeto como mi enemigo y sé que mañana nos vamos a pelear, pero hoy eres mi amigo. Aunque mañana nos vamos a pelear con todo. Es difícil comprenderlo, pero era la mentalidad de nuestros antepasados. Y yo quiero hacer un comentario. Tuvimos la oportunidad de estar en la reunión banquetera, ahí en la Catedral de Jalapa. Con varios de nuestros amigos que llegaron. Agradable reunión, la verdad es que fue muy agradable reunión. Recuerdo, no recuerdo sus nombres, pero recuerdo un amigo que estaba haciendo ejercicio. Hay un par que ahí se quita la Catedral. Jorge Cardeña. Saludos, saludos. Y él estaba haciendo ejercicio y nos estaba escuchando en ese momento el programa que habíamos transmitido la noche anterior. Y de pronto escuchó que íbamos a estar en Catedral. Pero porque él estaba haciendo ejercicio y de ahí se fue corriendo a la Catedral. Y llegó en ropa de corredor. Y dice, es que los acabo de escuchar. Y yo dije, todavía los alcanzo. Y alcanzo a llegar y nos saludamos. Bueno, detalles como estos son los que nos animan tanto a estar aquí con ustedes, amigos. O sea, estos detalles, la amistad de ustedes, su sonrisa, sus abrazos. De veras, no tienen manera de pagar tantas atenciones que tuvieron con nosotros. Igual los amigos que nos invitaron, estuvieron ahí, igual en la banquetera. Sí, sí, sí. Qué bonito, sí. Y bueno, no sé, se ha formado una gran familia en Luz Radio, licenciada. Pero bueno, pues usted me dice, sí, Luz Verde, licenciada. Sí, profesor, nada más que creo que no comentamos que también Ahuizot fortificó algunos poblados del occidente previendo también ataques purépechas. Eso fue, bueno, creo importante. Y pues adelante, adelante, profesor. Sí, tenemos que explicar bien este panorama, perdón, amigos, tenemos que explicar bien este panorama por lo siguiente, por lo que se va a venir, 1519. Ubiquémonos en Mesoamérica, todo lo que es la región de Mesoamérica. Sabemos que, perdón, perdón, no se preocupe, profesor. Aquí tengo un poquito de agua. Le damos un poquito de agua al profesor y sí, se nos pasó también comentar que nuestros anfitriones son del grupo escolar Simón Bolívar, que tienen un sistema tremendo, profesor, un sistema educativo de enseñanza fantástico y que el profesor, bueno, no es el profesor, es el señor Silva, de alguna manera ha dicho que lo puede igual, ahorita se me fue la palabra, pues sí, dar, donar, ayudar a los demás que quieran, es implementar este tipo de sistemas que él, pues lo comparte. Sí, definitivo, al otro día tuvimos la oportunidad de estar con los alumnos y nos dejaron impactados del manejo del sistema que ellos utilizan en el Simón Bolívar, nos dejaron verdaderamente impactados. Es impresionante la agilidad mental que tienen estos niños, la memorización, la capacidad de memorización y de veras, no es que hagamos un comercial, la verdad no es eso, no es nuestra intención, pero sí el sistema de Simón Bolívar, la verdad, excelente. Y tienen campus en muchas ciudades, tienen campus que llevan este sistema y la verdad yo quedé muy impresionado. Muy bueno, muy bueno. Y también del conocimiento de historia que tienen los chicos, tienen mucho conocimiento de historia. Y ahí en La Paquetera me acuerdo que me hicieron una pregunta muy interesante, que porque cuando yo comentaba acerca de, por ejemplo ahorita del México prehispánico, siempre decía nos y lo hablaba como en primera persona del plural. Y sí, no existía México en ese tiempo, efectivamente no existía México. Y yo lo que le contesté a nuestro amigo que nos hizo tan buena pregunta, le dije, ¿por qué me los apropio? O sea, me estoy apropiando de esa historia como parte de mi historia. Y creo, amigos, sin ánimo de debatir, pero creo que es nuestra historia como mexicanos, aunque no haya existido México en ese momento, pero son nuestros antepasados. Es cierto, somos mestizos, tenemos también una herencia española, sí, muy, muy cierto, pero nacimos en esta tierra y yo creo que aunque sea 51 o 49%, pero somos un poquito más de esta tierra que de España. Aunque sí, no falta quien diga, ¿y en qué idioma lo estás diciendo? No en español, sí, pero porque nos quitaron nuestro idioma, nos quitaron muchas cosas. Entonces somos, creo yo, más mexicanos, aunque seamos mestizos, somos más mexicanos que españoles. Y bueno, yo me siento muy orgulloso de mis raíces, que hace rato platicando con la licenciada les decía, aunque curiosamente mis raíces no son mexicas, mis raíces son purépechas, ¿sí? De tercera o cuarta generación atrás, pero tengo raíces purépechas, pero igual todo lo que es México creo que me pertenece como le pertenece a todos nuestros amigos. O sea, también soy yucateco, también soy de Chihuahua, también soy de Baja California, también soy de Veracruz, o sea, soy mexicano. Y bueno, después de este pequeño lapsus nacionalista, licenciada, pues nos vamos con Moctezuma, Moctezuma II, que nace en 1460 aproximadamente. Y tenemos una fecha muy localizada, ¿sí? Que va a morir en el año de 1520. Muere el 30 de junio, tenemos la fecha exacta, 30 de junio de 1520. Por lo tanto, estamos a cuatro días de que cumpla 503 años de muerto Moctezuma. 503 años de muerto va a cumplir. Bueno, pues, ¿qué significa el Moctezuma Sokoyotzin? Sí, este, la traducción es que son vocablos, hoy vamos a hablar de eso, del simbolismo, ¿sí? A lo que se refiere con el Moctezuma o Moctecruzoma, es al señor, en una traducción al castellano, sería el señor enojado o ceñudo, o alguien que tenía rostro de enojado, o alguien que se enojaba muy rápidamente, o de esas personas como que hablan muy golpeado, como que hablan muy fuerte. Eso es lo que, el significado que nos va a dar, como explicamos The Wizard, de este espinoso, y explicamos el porqué del espinoso. Bueno, pues, es el caso de Moctezuma, que al haber tenido ya a Hilo y Camina, pues, se le conoce a este Moctezuma como el joven, ¿sí? Moctezuma el joven o Moctezuma segundo, y el anterior, pues, Moctezuma primero o Moctezuma el viejo, ¿sí? Amigos, entramos en un tema, ya hablamos de varios tlatuanes, y llegamos de pronto a un tema, no solo por la trascendencia histórica de Moctezuma, sino uno de los personajes más polémicos de la historia de México. Estamos hablando de un personaje que crea tantas polémicas, como lo es Benito Juárez, como lo es Porfirio Díaz, como lo es Pancho Villa, como lo es Agustín de Turbide, Antonio López de Santana, que son personajes sumamente polémicos, y que se arman grandes debates, ¿sí? Moctezuma es uno de ellos. Yo creo que está entre los diez personajes más polémicos de nuestra historia. ¿Por qué? Porque las fuentes dicen una cosa, los hechos dicen otra cosa, y empieza ese debate que a veces se vuelve muy agrio, y a veces se vuelve muy agresivo el debate. Yo he escuchado comentarios sobre Moctezuma, de que si fue un cobarde, de que si fue un traidor. En la reunión maquetera que tuvimos ahí en Jalapa, se acerca uno de nuestros amigos que amablemente nos escucha, y me dice, profesor, hable usted de los totonacas, ¿sí? Hable usted de los totonacas, dice, porque nos dicen, y fíjense, él se apropió del mismo gentilicio, dice, porque dicen que somos traidores. Entonces, hablar de Moctezuma es como hablar de Malinche, ¿sí? Que la tenemos como sinónimo de traición a Malinche. Estuvo del bando español, sí, estuvo del bando español, pero yo le decía a nuestro amigo ahí en Jalapa, una opinión totalmente personal, y yo creo que el gran traidor de todo esto fue Cortés. Fue Hernán Cortés, fue el gran traidor, ¿sí? Tuvo la habilidad para darse cuenta de cuál era la situación política aquí en Mesoamérica y de manejar todas las situaciones para después traicionar a la gente que lo apoyó, que lo ayudó, traicionó muchísimos, se cometieron abusos, vejaciones, etc. Y un comentario que yo no terminé de hacer la semana pasada, cuando platicábamos lo que decía Frédigo Durán, de estos más de 80 mil sacrificados con los del Templo Mayor, y yo les daba algunas cifras de las toneladas y toneladas de carne humana que hubieran quedado matando a 80 mil gentes en sólo cuatro días, en fin, exageraciones bárbaras, y hablamos, recuerdan, de la Piedra de Tizoc, cómo está mutilada la Piedra de Tizoc con un canal ahí para que pareciera que por ahí escurría la sangre de los sacrificados o de los corazones que ponían en el centro, cuando seguramente era un monumento gladiatorio. y vemos cómo la historia, la historia ha sido manipulada. Yo quiero invitarlos, amigos, yo quiero invitarlos a ustedes que busquen en internet, lo pueden buscar en el Google, la imagen como arma de manipulación, ¿sí? Retrato y fotografía de Montezuma. La imagen como arma de manipulación, ¿sí? Imagen y retrato de Montezuma. Yo tuve la oportunidad, una ocasión que fui al Museo del Templo Mayor, tuve la oportunidad de ver, y con esa imagen nos recibían en el Templo Mayor. Esto fue la década pasada, y de pronto hay un cuadro, un cuadro ahí de tamaño natural, con la imagen de Montezuma. Entonces, vemos esa imagen y lo vemos triste, con la cabeza inclinada, con un gesto derrotado, de sumisión, este, vemos que una especie como de cetro lo tiene inclinado hacia el suelo, lo vemos triste a Montezuma, ¿sí? Y bueno, pues vemos la pintura, es una pintura del siglo XVII, vemos la pintura, y de pronto a un lado hay una tomografía, una tomografía que se le tomó a ese cuadro del siglo XVII, amigos. Y vemos la tomografía, esta en blanco y negro, y resulta que la tomografía es la misma imagen, pero con Montezuma erguido, orgullo, con orgullo, con dignidad, ¿sí? Se le ve, como, es autor anónimo, como el pintor plasmó a Montezuma, pero resulta que pasaba por censura, todas las pinturas y todo pasaba por absoluta censura, esta pintura pasó por censura, y obligan, ¿sí? a Montezuma para ponerlo sumiso y ponerlo derrotado, pero la pintura original quedó detrás, entonces cuando hacen la tomografía vemos cuál fue la pintura original y luego vemos cuál fue la nueva pintura, que es la que vemos actualmente, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta de que están manipulando la imagen de Montezuma, la están manipulando y la están poniendo como derrotado, como triste, como vencido, y este, cuando el autor lo pintó de otra forma, ¿sí? Claro, es del siglo XVII, no es del siglo XVI, no, no posó Montezuma, obviamente, pero vemos cómo han ido cambiando y no es de ahora, no es de últimamente, sino, insisto, desde hace 300 años, cómo nos quieren dar otra imagen de Montezuma, cómo mutilan la piedra de Tizoc, cómo nos cambian desde los mismos conquistadores, nos cambian las versiones de la historia, nos las cambian y leemos las exageraciones, vamos, barbarismos que mencionan ellos acerca de los sacrificios humanos que no hemos negado en Uruz Radio, pero que siempre hemos dicho que es una exageración y es un pretexto, entonces, yo iba a cerrar la transmisión, pero les digo, tuvimos una interrupción la semana pasada, de que 80 mil 400 sacrificados solamente en la inauguración del Templo Mayor, según Fray Diego Durán, sin embargo, sin embargo, amigos, se calcula que en el área de Mesoamérica, o sea, todo lo que es Mesoamérica, hay cifras aproximadas de que había 20 millones de habitantes en el área de Mesoamérica, ¿sí? Y resulta que con la epidemia de Viruela, amigos, fallece la mitad, fallece 10 millones, entre, perdón, Mesoamérica y el Caribe, Mesoamérica y el Caribe, fallecen 10 millones de gentes, y después en 1531 se viene la epidemia de Sarampión, o sea, 10 años después y fallece la mitad de los sobrevivientes, entonces, en cuestión de 10 años, solo por enfermedades y por la conquista, la guerra de conquista, fallece el 75% de la población, amigos, 75% de la población, sí, entonces, vemos esta, ¿cómo podemos decir este exterminio a causa de las enfermedades? Este exterminio que, amigos, en el área de México, del Virreinato, pues se quedan, de haber tantos millones, les digo, Mesoamérica es gran parte del actual México, se quedan unos 4 millones aproximadamente de sobrevivientes, ¿cuándo vamos a volver a tener 20 millones? ¿cuándo los vamos a volver a tener? Pues los vamos a tener 400 años después, 400, casi 500 años después, es cuando se va a recuperar la población, ¿sí? O sea, ya en pleno siglo 20 es cuando podemos decir tenemos otra vez la misma cantidad, ¿sí? de naturales o de descendientes de naturales que son actualmente nuestras más de 60 etnias que tenemos, es cuando los vamos a volver a tener, o sea, ¿cuántos siglos le ha llevado a México recuperar a su población natural? Porque los demás somos mestizos, insisto. Fíjense, fíjense lo que fue esto, la mortandad tremenda que fue esto y de esto obviamente que los cronistas no hablan y ellos se dicen no, pero mataron 80 mil y es falso, o sea, no se mataron 80 mil, ya vimos que no, no es cierto. Sin embargo, sí murió millones de personas a causa de las enfermedades que por cierto, ya alguna vez lo comentamos aquí en Uros Radio amigos, que en 1531 con la segunda epidemia primero les digo fue viriló luego sarampión es cuando se enferma acuérdense ustedes del tío Bernardino el tío de Juan Diego y él va a pedir ayuda y se le aparece la Virgen y se dan los milagros de Guadalupe aquí ya hemos hecho un programa hablando de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y que la Virgen de Guadalupe recuerden ustedes que los santos y las vírgenes tienen ciertas advocaciones la santa de los músicos Santa Cecilia o sea así diferentes santos todos tienen una advocación bueno la advocación de la Virgen de Guadalupe es la Virgen contra las epidemias o sea así fue tomada se entiende que por eso se apareció para salvar a México de las epidemias entonces cuando se vino lo del COVID hace tres años y meses pues yo supuse va a haber mucho mucha veneración por la Virgen de Guadalupe porque la Virgen es la Virgen contra las epidemias y ya lo habíamos dicho una vez en Muros Radio la Iglesia no lo mencionó se les olvidó que para eso se había aparecido la Virgen para evitar las epidemias se les olvidó por completo pero esa es la advocación de la Virgen de Guadalupe pero por la matanza tan terrible que hubo la mortandad no matanza la mortandad tan grande que hubo a causa de las enfermedades y de esto pues como que no se comenta nada y les digo son siglos para que la población se pueda recuperar siglos eso era algo que yo iba a comentar la semana pasada pero entramos de nuevo o regresemos de nuevo a Moctezuma segundo y empecemos por esto el Toma el Poder en 1502 acuérdense que hay versiones acerca de la muerte de Aguizot una que se golpeó en la inundación se golpeó la cabeza y otra que empezó a adelgazar a adelgazar a adelgazar que uno de nuestros amigos nos decía probablemente haya sido un cáncer si la cuestión es que fallece Aguizot fallece y se hace una nueva elección de Tlatuani se hacen los ritos funerarios y este y de pronto se reúne el consejo y toman la decisión si de que sea Moctezuma quien sea el nuevo Tlatuani Moctezuma Moctezuma de hecho era el sumo sacerdote de Huitzilopochtli esto tomemos en cuenta todo esto amigos era el sumo sacerdote de Huitzilopochtli y cuando a él lo nombra en Tlatuani él está orando en el templo de Huitzilopochtli está orando y ahí es a donde llegan a avisarle ya eres el nuevo Tlatuani y él no acepta él no acepta dijo que no quería ese cargo pero hablan con él lo convencen etcétera y bueno pues ya queda entronizado como nuevo Tlatuani tres días de festejos igual se le envían invitaciones a amigos y enemigos para que estén presentes durante la entronización de Moctezuma en el año de 1502 ¿qué pasa? en el año de 1507 le toca la ceremonia de fuego nuevo que sería la última que se haría era cada 52 años sería la última que se realizaría todavía con el imperio mexica y bueno resulta que en el año de 1509 bueno poco antes Moctezuma también es un guerrero es un guerrero igual que Agüizot y continúa continúa con la labor de Agüizot esto es expandiendo el imperio mexica el de la triple alianza de tal forma que sus conquistas con Agüizot habían llegado hasta Chiapas pues él llega hasta Guatemala ¿sí? va a ampliar los territorios va a haber otra batalla contra los purépecha que no va a ganar va a haber batalla con los huejos zincas que tenían fama de grandes guerreros pero va a haber sobre todo muchas batallas con Tlaxcala dentro de estas guerras floridas ¿sí? que era con la idea de capturar acuérdense que no era de exterminio sino de capturar y de someter va a tener varios enfrentamientos con Tlaxcala que Tlaxcala de hecho va a derrotar va a derrotar no porque los invada sino va a derrotar los mexica porque no se dejaron no se dejaron invadir los Tlaxcala son un pueblo muy bravo o sea también extraordinarios guerreros los Tlaxcala pero también va a suceder algo durante el reinado de Moctezuma muy muy especial amigos y también yo lo subrayo la muerte de Nezahualpili Nezahualpili que era hijo de Nezahualcóyotl fallecen ¿sí? entonces viene la la sucesión viene la la sucesión este de de Nezahualpili ¿sí? y entonces influye 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 Moctezuma en la sucesión el trono debiera tocarle a Estlizóchitl o sea el segundo Estlizóchitl es a quien por sucesión le debiera tocar el trono pero resulta que él influye Moctezuma para que sea Kakamatsin quien quede a cargo de Texcoco ¿sí? quien sea el nuevo Tlatoani de Texcoco y efectivamente él se va a quedar pero esto va a provocar una rebelión en Texcoco porque hay muchos seguidores que tiene Estlizóchitl tiene estos seguidores hay una rebelión hay algunas batallas pero recordemos esto Estlizóchitl tiene muchos partidarios queda resentido con Moctezuma está en contra de Kakamatsin y ahora empezamos a entender por qué durante la toma de Tenochtitl Texcoco se pasa del lado de Cortés cuando era la triple alianza ¿sí? y uno dice a ver espérame Texcoco si Texcoco se liberó gracias a las Mexica ¿cómo es posible que Texcoco les haya dado la espalda a los Mexica? ¿cómo es posible de que los Texcocanos fueron los que abrieron un canal para que pudieran pasar por ahí los bergantines que estaban construyendo y con los cuales iban a tomar Tenochtitlán? ¿cómo es posible que el ejército de Texcoco se une a las fuerzas de Cortés? ¿cómo es posible? no hubo tal traición no es una traición ya había problemas con eso quiero explicar de pronto también nos han como colgado el milagrito de que usted es pura traición ese no, no, no a ver había problemas aquí sí teníamos serios problemas sí como en todas partes y Cortés sabía mucho de todo esto sabía bastante de todo esto porque las intrigas en la corte los matrimonios arreglados las invasiones etcétera eran el pan nuestro de cada día en Europa y allá había ducados y había este condados y había imperios y había reinados y había principados y había todo y era un relajo el que tenían ellos pues era lo mismo aquí era lo mismo aquí entonces supo manejar la situación perfectamente Cortés se entrevista con Estil Sochit en su momento y pues Estil Sochit está en contra de Moctezuma porque Moctezuma provocó que él no tuviera el trono que a él le correspondía porque pone a Cacamacin que era sobrino de Moctezuma o sea pone un sobrino suyo uno dice híjole que 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 gente tan perversa no pues en Europa era lo mismo en Europa era exactamente lo mismo y se mataban entre familiares y entre familias y estaban los Habsburgo y los Borgia y era era exactamente lo mismo de que nos espantamos pero bueno ya me estoy adelantando un poquito pero bueno me regreso amigos en el año de 1509 sube al poder en 1502 Moctezuma en el año de 1509 va a aparecer en el cielo un cometa quiero quiero aclarar que esto lo platica Fray Bernardino de Sagún y y viene en el Códice Florentino lo que son los presagios que va viviendo Moctezuma previo a la llegada de Hernán Cortés si que que Moctezuma se entera desde la expedición de Juan de Grijalva Moctezuma se entera de que habían llegado casas que flotaban que eran los barcos se va a enterar y esto fue en 1517 o sea él sabe que algo está pasando en la costa él lo sabe bueno pues en 1509 va a haber un cometa pero yo yo quisiera amigos que me acompañaran en esta parte de pronto tenemos la idea histórica de que la aparición de un cometa es un mal presagio para la humanidad a ver esto de dónde viene o por qué los los mexica cuando vieron un cometa fue un mal presagio para ellos este no son ideas propias y muchos de los historiadores actuales dicen estas ideas son occidentales o sea estas ideas vienen de Europa si estas ideas no se tenían aquí amigos está bien aparece un cometa y esto significa un mal augurio para los mexica pues para los tlaxcaltecas perdón fue un excelente augurio ellos ganaron si los huejotzingas ganaron los chalcas ganaron entonces dónde está la mala suerte que trae un cometa son esas ideas que después los españoles o los castellanos van van a influir en la manera de pensar de los primeros mexicanos y decir un cometa es de mala suerte pues mala suerte para unos pero buena suerte para otros entonces en 1509 se ve pasar un cometa que parecía como una espiga dicen las crónicas parece como una espiga y en ese momento Moctezuma dice algo malo va a pasar si pero aquí se viene otra que es así es muy especial yo no creo en eso del cometa o sea de que pasó un cometa pasó un cometa pero de que para los antiguos mexicanos ellos pensaran como pensaban en Europa que era mala suerte no lo creo pero bueno la segunda ahí si amigos resulta que se incendia el templo de Ushiro Postri o sea acuérdense que arriba de lo que es el templo mayor eran dos templos si el templo de Tlaloc y el templo de Ushiro Postri y se incendia el templo de Ushiro Postri pero ahora por eso les decía vamos a platicar del simbolismo amigos se acuerdan que platicábamos como en los códices se dibuja cuando un pueblo es sometido siempre aparece una casita o sea la casita que va arriba del templo partida y echando fuego y recordarán como cayó Tatelonco y era y era defender el templo o sea y los pueblos cuando iban a ser sometidos lo que defendían era el templo lo que no se podía incendiar era el templo incendiar un templo era símbolo de que esa ciudad ya cayó en poder de los enemigos y de pronto se incendia el templo de Ushiro Postri para nosotros ahorita sería pues echenle agua apáguenlo para nuestros antepasados y tener un simbolismo muy especial ver el templo de Ushiro Postri o sea el dios principal incendiándose entonces ellos estaban viendo ahí el que nuestra ciudad está cayendo y no hay enemigos pero esto es un aviso ah se me pasaba licenciada y amigos poco antes de morir morir Nesagualpili según los cronistas Nesagualpili le platica a Moctezuma ciertos sueños que tuvo donde le dice que 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 el imperio va a caer que la triple alianza va a caer eso dicen los cronistas ¿sí? y llaman Nesagualpili y les digo van a poner ahí a Kekamatsi este ahorita como lo platicamos pero entonces ya estaba como en antecedentes Moctezuma después hay otro templo el templo el templo de Chutikutli empieza a lloviznar empieza a lloviznar y le cae un rayo al templo le cae un rayo pero que no se escuchó nadie lo escuchó pero lo vieron perfectamente como cayó el rayo pero no hizo ningún sonido y partió el templo lo partió otra vez tenemos un templo como quemado como destruido pero ahora con esto de que si había lluvia muy ligera pero que no se escucha el trueno esto llamó mucho la atención dicen algo está pasando les digo los simbolismos ¿sí? luego comienza a hervir el agua de la laguna pero en la parte sur comienza a hervir el agua y al hervir el agua como como diríamos como borbotones es la palabra borbotones estos borbotones crecen que yo pienso que pudo haber sido una exhalación acuérdense que estamos en zona volcánica y pudo haber sido una exhalación miren nosotros ahorita estamos la cabina de transmisión de Uru Radio está en San Juan de Aragón zona norte de la Ciudad de México y hay muy poca gente aquí de San Juan de Aragón que que sabe que que en los años 10 en los años 20 del siglo pasado aquí había un geyser en el pueblo de San Juan de Aragón había un geyser ¿sí? el geyser se apagó y ya nadie se acuerda que había un geyser pero hay fotografías del geyser en el pueblo de San Juan de Aragón y todo esto fue parte del lago de Texcoco y si había exhalaciones ¿sí? pues es muy probable que se vieran estos borbotones y espantaron mucho a la gente ¿sí? luego otra otra situación que se empieza a dar se empieza a escuchar en las noches el lamento de una mujer una mujer que grita hay mis hijos ¿qué será de mis hijos? pobres de mis hijos nos tenemos que ir lejos de aquí ¿sí? amigos yo sé que ustedes están ya recordando es la llamada llorona que bueno yo me sé muchas historias de la llorona es que yo conozco la llorona de Veracruz la llorona de Ciudad de México la llorona de Michoacán la llorona de no sé de Querétaro porque todo el mundo la llorona es conocida en todo el territorio nacional bueno pues la primera referencia que tenemos de la llorona es previo a la llegada de los españoles es previo es donde se menciona que una mujer se le veía sobre las aguas del lago gritando gritando esto ¿sí? luego en otra ocasión que esto pudo haber sido un meteoro o algo así sabemos que los meteoros entran a nuestra atmósfera y se fragmentan empezaron a caerse las estrellas empezaron a caerse las estrellas y también los ven los mexican pero todo esto en un lapso de cinco o seis años amigos pero otra otra cosa curiosa unos pescadores recuerden que estaban en el lago capturan un ave un ave una especie de grulla pero que tenía como deforme la cabeza como que tenía una deformidad craneal la capturan y en esa deformidad había un espejo según la leyenda había un espejo y en ese espejo se miraban las estrellas y se la llevan a Moctezuma pero cuando Moctezuma o sea todos veían las estrellas en ese espejo pero cuando Moctezuma lo ve ve hombres que vienen en unos venados grandísimos y que vienen todos apretados y que vienen todos avanzando con afán de pelear entonces según Sahagún pues él ve a los españoles a los castellanos los ve ahí pues como si fuera televisión más o menos vio por internet yo creo vio el youtube y ahí pudo ver a los españoles y luego otra que pues es más más europea que nada que supuestamente empiezan a aparecer seres deformes seres con dos cabezas seres que no tenían cabeza y los y su cara era el pecho pero no tenían cabeza que empiezan a aparecer estos seres deformes en Tenochtitlán y se los llevan a Moctezuma y después de que los de Moctezuma desaparecen así se suman esto si es muy 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 de Europa muy de de los mitos europeos de las supersticiones europeas entonces una serie de 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 situaciones que se van dando y no olvidemos que Moctezuma es sumo sacerdote de Ushiro Poste es el sumo sacerdote es el sacerdote máximo de Ushiro Poste entonces era un hombre muy religioso pero también dicen dicen las crónicas que Moctezuma era un guerrero era un sacerdote si pero que cuando ya él toma el trono bueno le dan el trono Moctezuma empieza a volverse soberbio y empieza a hacer muchos cambios en la legislación en el protocolo y es entonces cuando él prohíbe que la gente lo mire a los ojos a los demás tratoanis todo el mundo los podía ver pero a Moctezuma nadie lo podía ver a los ojos entonces cuando venía el tratoanis todo el mundo tenía que inclinar la cabeza y nadie lo podía ver y esta fue una orden de Moctezuma e hizo muchos cambios por ejemplo dentro de la nobleza y las personas muy grandes de edad pero fíjense quienes eran los que elegían al tratoanis los ancianos las personas grandes de edad él se deshace de la gente grande de edad se deshace de ellos otra cosa es que en el trono perdón en el palacio la gente va a tener que andar descalza excepto él todos tienen que andar descalzos menos Moctezuma por órdenes de él de hecho Bernal Díaz del Castillo dice que cuando se encuentra con Cortés se ve una pequeña nube de polvo donde viene Moctezuma porque viene barriendo y poniendo tapetes donde va caminando Moctezuma porque él no podía pisar el suelo y él se traía sandalias y que los nobles que acompañaban a Moctezuma todos iban descalzos que fue algo que notó Bernal desde el castillo entonces varios cronistas dicen que la soberbia o sea se le disparó a Moctezuma ya cuando fue Tlatoani y de ahí el de Sokujotsin que es el que se enoja el que el ceñudo el el airado el el enojado ¿sí? que porque era despota Moctezuma era despota cuando antes era una persona digamos con mucha humildad aunque era guerrero y estuvo muchos combates pero según según les digo los cronistas pero que los cronistas pudieron haber cambiado todo eso por eso explicábamos lo del cuadro ¿sí? explicábamos lo del cuadro de cómo lo manipularon entonces este se van a recibir estas señales va a haber una hambruna en 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 México lo cual va a provocar que se pidan más tributos ¿sí? esto va a molestar mucho a la a la gente es más hubo una nevada sabemos que de vez en cuando ha nevado en el Valle de México y hubo una nevada que quemó los sembradíos en las chinampas y todo acuérdense que se sembraba mucho en las chinampas en el sur de la ciudad y se quemaron todas las siembras entonces hay hambruna y lo que hace Moctezuma es pedir más tributo y esto hace que varios pueblos se rebelen porque era demasiado tributo y entonces envía a sus ejércitos Moctezuma a ponernos en paz ¿sí? y con esto como castigo les duplicaba el tributo entonces dicen que era despota Moctezuma amigos todo esto se está juntando todo armemos este rompecabezas ¿sí? armemos este rompecabezas y se va juntando de pronto tiene un problema muy fuerte en Texcoco que es parte fundamental de la triple alianza tiene un problema muy fuerte porque porque decide a alguien que no le tocaba gobernar ahí de pronto varios pueblos están en contra de él no se sujetan tiene una guerra constante con Tlaxcala todo el tiempo está peleando y peleando y peleando con Tlaxcala entonces se van ganando enemigos y aparte que ya hay enemigos históricos como los chalcas que son enemigos de los mexicas desde tiempo atrás es más hace cuantos programas licenciada y amigos no hemos hablado de los tepanicas de Azcapotzalco bueno pues se van a levantar los tepanicas también que ya ya o sea Azcapotzalco ya ha formado parte del señorío de Tlacopan de Tacuba bueno pues ellos también se van a liar con Cortés entonces vean todos los problemas que tenemos aquí y quizá no fue el adecuado Moctezuma quizá no fue el adecuado pero bueno fue al que eligieron y resulta que en 1519 pues se entera Moctezuma de que desembarcaron o llegaron pues personas extrañas que esto vamos a aclarar es otro mito y es un mito que también sale de Cortés porque Cortés le platica a Carlos V que él fue confundido con uno de los dioses y por muchísimos años nos han platicado de esa historia es que pensaron que era Quetzalcóatl no amigos no no y los historiadores actualmente han llegado a esa conclusión no actualmente hoy actualmente en los últimos años de que no fue así es un invento más de Hernán Cortés no fue confundido con Quetzalcóatl lo que sí sí había una duda al respecto es que pudieran ser emisarios de Quetzalcóatl pero no Quetzalcóatl o sea no 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 era la presencia de la serpiente emplumada definitivamente no pero que pudieron haber sido por ejemplo él era sacerdote de Gushiro Postli que pudieran haber sido sacerdotes o enviados del Dios sí sí estaba esa duda ese misterio pero sobre todo uno uno amigos que yo yo lo estoy platicando con la licenciada y le hacía yo esta reflexión hay algo muy fuerte en todo esto amigos hay algo muy fuerte los límites para los mexica eran el oriente hasta donde mis ojos llegaban hasta donde mi vista llegaba y allá estaba el sol y de allá salía el sol que viajaba todo el día y se ocultaba en su casa en la otra costa la costa del pacífico ahí se ocultaba el sol sí no tenían nuestros antiguos mexicanos la concepción de que hubiera otros pueblos otras civilizaciones eh eh el Tenochtitlán los mexica habían crecido ya de de océano a océano sabían que el norte estaba desértico y se estaban ampliando más hacia el sur pero para ellos la concepción del mundo era esa es más ellos sabían que existían los mayas pero no sabían que existía Cuba o Haití o Dominicana bueno la española y todo esto no lo sabían y de pronto llegan seres completamente distintos con unas casas flotantes enormes y de pronto se da cuenta Moctezuma imagínense él sentirse el más poderoso del mundo conocido porque era lo que ellos conocían ese era el mundo conocido y él es el hombre más poderoso del mundo conocido y no hay nada más allá después del mar está la casa del sol ¿sí? después del mar está la casa del sol no hay no existe nada más y de pronto descubrir de la noche a la mañana de que si hay algo más del otro lado del mar y de que vienen desde el otro lado del mar y de que hay naciones y que son belicosos y que también pelean y que hay hombres poderosos y que hay hombres emperadores también cuando Moctezuma era el único el único emperador no había más y todos los demás al Tepet pues él movía los hilos para que quedara por ejemplo su sobrino en Texcoco entonces el impacto para Moctezuma de pronto de decir no estamos solos mientras que Cortés si tenía esa información y Cortés sabía lo que había en Europa lo que había en Asia y ellos ya tenían la concepción de que el mundo era esférico ellos comprobaron que el mundo era una esfera si cosa que no entraba todavía en la concepción de nuestros antepasados obvio no de Moctezuma entonces si yo Moctezuma soy el emperador de todo lo que hay y de pronto me doy cuenta de que no es así de que hay alguien más o muchos más aparte de mí y distintos con otro color de piel entre los soldados que traía Cortés traía un afrodescendiente y le llamaba mucho la atención a los mexica que viniera alguien de test tan oscura y a Pedro de Alvarado le decían tonativo porque era rubio él si era rubio por completo entonces los venían extrañados y estaban descubriendo cosas nuevas sin la esperanza de yo puedo ir hasta allá cruzar el mar y ir hasta allá yo no puedo pero ellos si pudieron venir hasta acá no estamos solos esto esta idea le va a pegar muy fuerte a Moctezuma si y cuando va a llegar Cortés en 1519 pues lo que va a hacer es recibirlo con regalos recibirlo con regalos desde 1517 él tiene noticias pero hay estos presagios que yo insisto creo que algunos son inventados por los mismos castellanos otros pudieron ser ciertos y lo que hace es darles la bienvenida si llega Cortés primero llegó Grijalva Hernández de Córdoba pero ya Cortés viene viene con 11 barcos alrededor de 600 hombres viene con 16 cañones viene con caballos y este y viene según él en representación de un gran señor que vive del otro lado del mar pero la suerte favorece a Cortés y primero desembarca en Tapscop que sería Tabasco y les obsequian mujeres y entre ellos va Marina que así fue bautizada y que sabe hablar maya y náhuatl y poco antes cuando toca las costas de la península Cortés rescata Jerónimo de Aguilar que sabe hablar español y sabe hablar maya y se hace una cadena ahí Cortés habla en español Jerónimo de Aguilar habla en maya a Marina y Marina habla en náhuatl y se empieza a dar a entender Cortés y es cierto Marina le va a explicar cómo está la situación y cómo mucha gente está sometida a Moctezuma y cómo Moctezuma es soberbio y cómo hay mucha gente en contra de Moctezuma y sobre todo las riquezas que tiene Moctezuma o que están bajo los Mishika y bien sabemos que los españoles según esto ellos venían en esa misión de convertir a los paganos pero venían por oro y plata y de pronto les dicen allá hay mucho oro y mucha plata y cuando los reciben los enviados de Moctezuma le dicen tengan estos regalos váyanse que les vaya bien lo único que hacen con esos regalos es despertar más la codicia de Cortés dice no yo voy hasta México hasta Tenochtitlán perdón voy hasta Tenochtitlán y quiero ver a Moctezuma y de eso vamos a platicar la próxima semana caray profesor se viene lo más fuerte si pues estaremos esperando estaremos esperando y pues si de eso que usted comentaba sobre los augurios o el mal agüero o los agüeros comentaban también algunos autores de que estaba la Mictlantecutli no Mictlantezíhuatl que es la diosa de la muerte también o no sé si se aparecía o que pasaba y también los las Sitzimime que eran unos demonios nocturnos femeninos y que descendían de los cielos como bestias como jaguares o perros para devorar a la humanidad Durán dice que significa las que pinchan y pues si había había muchos muchos este expresagios ¿no? si que de algún modo de otro pues se van a cumplir desgraciadamente y pues hay muchas cosas igual que decir de de Moctezuma por ejemplo los jardines de Moctezuma el zoológico de eso vamos a platicar en el la próxima semana la segunda parte de Moctezuma este Sokojotzin porque hay mucho que comentar porque ya tenemos la visión de los españoles ya directamente de cómo conocieron a Moctezuma cómo era Moctezuma etcétera con el poder de 35 años su padre era Aksayacatl y bueno era nieto de Moctezuma en Gulcamina y hermano de Cuitláhuac y pues ya nos vamos ya nos vamos profesor nos vamos licenciada y aquí tenemos la próxima semana la próxima semana ya saben a las 10 de la noche por aquí los esperamos amigos que estén muy bien cuídense un fuerte abrazo para todos ustedes y si no nos escucharon el día de hoy mañana o otro día en el recalentado que estén muy bien cuídense cuídense de este calor que está haciendo bueno ya está un poquito más relajado hasta luego amigos hasta luego un fuerte abrazo nuevamente como que no me quiero ir profesor y ya saben la cita a las 10 de la noche hasta luego hasta luego amigos y profesor hasta luego esta fue una transmisión más de Urus Radio los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche hasta entonces me siento me siento me siento me siento me siento Gracias.